En lo relacionado con el anterior administrador del mercado cubierto en San Gil, el alcalde señaló que Mauricio Ardila Patiño seguirán en la institución, ya que ha generado procesos positivos que no se pueden perder. Pero el gerente del tema lo va a manejar aquí Mauricio como lo han ido manejando constantemente ellos. Yo voy a programar una reunión con todos los comerciantes del mercado para darle una tranquilidad, o sea, es un año para poder nosotros organizar el tema del mercado. Por su parte, el administrador del mercado cubierto señaló que el presupuesto del año 2012 fue de 900 millones, con un total de 22 órdenes de prestaciones de servicios, contratación de un administrador, interventor, asesor jurídico, vigilancia privada, entre otros. Todo suma 40 millones de pesos de nómina mensual. La otra situación es los servicios públicos. La mensualidad son 5 millones de pesos, el total 60 millones de pesos en el año. Estaba la póliza de manejo, de contrarriesgos y todo alrededor de 12 millones de pesos. Campañas educativas en los medios de comunicación, diferentes campañas que realizamos durante el mercado, cerca de 2 millones de pesos mensuales, alrededor de 24 millones de pesos. ¿Qué hacíamos con el resto de dinero? Se invirtió en cada año en las inversiones que realizaban, por decirse que hizo el cuarto frío, se invirtió en la placa de nuestros campesinos. Comentó Mauricio Ardila que continuará trabajando en el mercado en la parte operativa. Yo haría la parte operativa referente a este contrato, donde tendré que estar al frente de cada comerciante, los 650 familias. Estamos trabajando de la mano con todos los comerciantes. Ya el jueves a las 4 de la tarde tendremos con todos los comerciantes una reunión en la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde. Contaremos con la presencia del señor alcalde de la Asociación de Comerciantes. En lo relacionado con el valor que se le cobra a los que trabajan o tienen arrendado un espacio en el mercado de San Gil, Mauricio Ardila comentó. Siempre hay una cultura que cada año se sube este cánone de arronamiento, es de acuerdo al salario mínimo. Subió el 4.02, eso es lo que se subió, ellos ya tienen la cantidad. Entonces, este año no hay aumento, pero ya de acuerdo a lo que legitime el gobierno nacional el salario mínimo. Entonces, esos son los pactos que se tienen con los mismos comerciantes.